y aquí estamos como hemos estado desde 1998 con ustedes disfrutando nosotros de su fidelidad y yo me imagino que ustedes de esta entrega que hacemos cada semana para discutir para analizar para mantenernos informados y naturalmente para recibir las opiniones de ustedes cada vez que acceden no sólo a esta emisión a través de amé televisión sino también de nuestros canales de youtube canal de youtube de la televisora amé televisión que es un canal que sé que ustedes acceden de manera continua y constante por la extraordinaria oferta que tienen el canal de youtube de metrópolis y ready para exportar tayana mora ramis next un saludo muy especial para jesús jesús corona que siempre se encarga de cuidar la edición de ready para exportar y apuesta a la calidad de metrópolis señores señoras un programa que está en el aire desde 1998 digo don freddy ortiz que nos va a invitar para que le hablemos de cómo hemos podido permanecer tanto tiempo aquí en amé televisión hay que preguntarle naturalmente a el grupo de comunicaciones lópez olivier el porqué de la permanencia porque nos ha permitido estar durante tanto durante tanto tiempo aquí y nos decía es merlin y carlos polanco que no habíamos en la promoción a que no habíamos hablado del debate le dimos bueno como pasa con las informaciones y con los programas semanales una noticia va sustituyendo a otra pero no podemos dejar de comentar en el inicio lo que ocurrió en el tan esperado debate celebrado entre la candidata del partido demócrata vicepresidenta de los eeuu camala harris y el candidato del partido republicano ex presidente de los eeuu ese debate provocó el interés provocó la atención de millones de personas en el planeta por muchas razones por muchas razones era la primera vez que íbamos a ver debatir a cámara harris que a pesar de su experiencia como fiscal naturalmente se iba a enfrentar cara a cara con el rival con el candidato del partido republicano con las características que tiene ese candidato de ser muy de ser muy agresivo aunque ella traía la experiencia de fiscal pero no sea no había tenido esa experiencia por otra parte dicen muchos analistas que en su condición de vicepresidenta de compañera de acompañante de joe biden no había tenido eeuu la oportunidad de escucharla de verla de debatir y eso ocurrió el martes pasado hay que recordar cómo llega a la candidatura del partido demócrata kamala harris llega por una situación realmente controver es controversial no agradable y tiene que ver con las condiciones del presidente de los eeuu en el anterior debate entre joe biden y donald trump el el país americano el mundo pudo constatar lo que era un rumor recurrente y fue comprobar las condiciones muy disminuidas de el presidente de los eeuu y saber comprobar que de esa manera él no podía participar en esas condiciones él no podía contrarrestar la embestida de donald trump en unas elecciones después del debate y del desempeño fatal de joe biden entonces la expectativa era va a decidir va a venir o no ir se va a arrepentir o no hasta que finalmente biden entendió que no podía el partido demócrata también entendió que era una apuesta absolutamente fallida si él iba y eligieron a kamala harris en la convención demócrata que aquí discutimos y conversamos para que fuera la representación del partido demócrata y enfrentará a donald trump le fue muy bien le ha ido muy bien a cámara en el partido demócrata cohesión no las simpatías en el partido demócrata hasta el punto que antes del debate había una especie de empate técnico entre donald trump y kamala harris la famosa desconocida como se encargan de decir muchos republicanos desconocida pero vicepresidente de los eeuu y después del debate las apuestas son muy favorables a que por lo bueno por lo menos no pero que ella va por el camino de la aceptación en el voto popular aunque no se puede descuidar para obtener los votos electorales es muy diferente el sistema de los eeuu el sistema no es al nuestro recuerden que hillary ganó el voto popular pero perdió las elecciones le quedan pocos días es el 5 de noviembre el enfrentamiento aunque ya se está votando en muchos estados como recuerdan tantos amigos aquí que votan algunos republicanos otros demócratas entonces lo que hay que esperar que hará cámara harris en estos días y que hará donald trump la verdad que posiblemente nunca pensó donald que se iba iba a recibir una embestida él de parte de cámara y ya lo hizo muy bien a detalles más detalles menos el gran detalle es que eso eso es lo que nos ofrece la mayor democracia del planeta eeuu no discuten temas fundamentales es tú eres yo no soy y que si tú crees en el aborto y el otro no pero la humanidad está viviendo momentos cruciales momentos muy difíciles a veces uno cree como dice un analista dominicano radicado en eeuu uno cree que en un debate se va a definir la vida de los eeuu y no es así de modo que el tema por lo que queríamos destacar en este metrópolis es que a cámaras antes le fue muy bien en el debate que un debate no determina quién gana las elecciones esto en eso está más establecido algunos dicen que si determina quién puede perder las elecciones es cuestión de esperar pero lo hizo bien ahí tenemos unas imágenes que nos buscó nuestro editor estrella es merlin rosario claro esos gestos algunos se los critican y observen que donald trump nunca la miró a ella miraba a los los entrevistadores ella sí lo miraba a él y un detalle que algunos no quieren abordar y es que realmente esos entrevistadores se notaban muy parcializados si donald trump no las tenía todas consigo pero pasó el debate y la situación es otra ya en el proceso electoral de los eeuu y esto sí lo dijimos en la promo de metrópolis y es que el 11 de septiembre pasado sirvió para dos recordatorios muy importantes el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de septiembre del 2001 para mi generación y para muchas personas que bueno a partir de los de los 45 como tiene don carlos polanco y don smerling el 11 de septiembre de 1973 el golpe de estado en chile tiene gran significación tiene gran significación porque fue una forma grotesca de eliminar un gobierno democrático bueno con tintes marxistas es cierto me lo apunta don pedro pero que él llegó al poder por elecciones libres y fruto de una de una coalición de partidos no un respaldo absoluto de toda la población al contrario pero era una coalición y allende comenzó médico médico prestante socialista el único socialista que llegó al poder por elecciones en en esta región entonces él comenzó a hacer una serie de reformas pasó algo de esas de esos azares del destino y el que allende es que designa como jefe de las fuerzas armadas augusto penuchero al hombre que le iba a clavar la espada como un efecto lo hizo el 11 de septiembre de 1973 el hecho es contundente primero por el golpe el golpe de estado luego porque a partir de ese momento se inicia una etapa de horror en chile se suma la dictadura chilena a todas las todas las dictaduras que existían en la región uruguay argentina brasil y el pinochetismo fue implacable con sus adversarios así como inició y nosotros tenemos imágenes históricas y vamos a compartir con ustedes un reporte necesario para que no se olvide así como se inició con esa violencia así como allende fue sacrificado y él pronunció un discurso antes de dispararse decían primero que le habían disparado después posiblemente él se inmoló esa forma de violencia y de abuso siguió hasta el 1989 miles de desaparecidos miles de exiliados miles de torturados miles de personas apresadas lo de la tortura emblemática recuerden que a vitor jara le cortaron las manos para que no siguiera tocando guitarra y madres embarazadas con los hijos sacrificados secuestrados vamos a compartir entonces este corto que yo pienso que es pertinente para que no se olvide adelante don en el día 4 de septiembre de 1970 por vía electoral triunfa en chile el presidente socialista salvador allende un candidato de la unidad popular reclama triunfante la vía pacífica al socialismo el gobierno de salvador allende decreta entre los años 1970 y 1971 nacionalización del cobre de diversas empresas extranjeras mayoritariamente estadounidenses conjuntamente se lleva a cabo un plan de reforma agraria y proyectos populares de educación y salud pública y gratuita en ese mismo año fidel castro visita chile y proclama su apoyo político a la unidad popular yo cumplo una tarea yo no estoy allí para satisfacer una realidad personal ni honores yo soy un luchador de toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a ser posible el camino de la socialismo y cumpliré el mandato que el pueblo me entrega yo terminaré el presidente de la república cuando cumpla mi mandato tendrán que acribillarme a balazos como lo dijera ayer para que deje de actuar no defiendo una cosa personal defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad por un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente bueno a su propio yo creo que es una posición claro yo realmente admiro mucho el funcionamiento de Chile es realmente que es aquí vivo y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo porque donde los dirigentes están dispuestos a morir el pueblo está dispuesto a morir y dispuesto a hacer lo que sirve de la ciudad el 11 de septiembre de 1973 el palacio de la moneda en el corazón mismo de santiago de chile despierta en llamas cerca de las 11 de la mañana tanques y aviones de las fuerzas armadas bajo órdenes del general augusto pinochet ugarte abren fuego contra el edificio presidencial el ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista salvador allende minutos antes a las 10.15 de la mañana allende emitía su último mensaje al pueblo chileno a través de radio magallanes la última oportunidad que se pueda dirigir a ustedes la fuerza aérea ha bombardeado las torres de radio portales y radio corporaciones mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de chile soldados de chile comandantes y jefes titulares y la mirada temerino que ha sido autodefinado más el señor mendoza general rastrero que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno también se ha denominado el director general del cabinero ante estos hechos todo me acaba de decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar cuando acabo de un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegado definitivamente tienen la fuerza podrán amasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos el pueblo debe defenderse pero no sacrificar el pueblo no debe dejarse bajar ni a que millar pero tampoco puede unir momentos más tarde el general palacios se adentra en el salón independencia de la casa de la moneda el cuerpo de salvador allende yace sin vida palacios se comunica con el oficial de radio y entrega su breve y fatídico informe visión cumplida moneda tomada presidente muerto el fuego las muertes y el apoyo del gobierno de los estados unidos bajo la presidencia de richard nixon instauraron un modelo económico neoliberal y transformaron el golpe militar chileno en el más violento de la historia latinoamericana del siglo 20 tan solo en sus primeros seis meses al poder la dictadura al mando de augusto pinochet asesinó cerca de 10.000 personas y en un año realizó 90.000 detenciones extendiendo la oscuridad y la violación sistemática de los derechos humanos hasta el año 1990 y la violación sistemática de los trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino superará otros hombres en este momento gris y amargo donde la traición no es el delito llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo a virar la grande salameda por donde pasaron peligros para contribuir con lo que sea mejor viva Chile viva el pueblo viva los trabajadores Aldoso ¡Nuevo en Nueva York! 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 que ya comentamos en el primer bloque, incluso compartimos con ustedes un corto muy importante, y está el 11 de septiembre del 2001, ese 11 de septiembre que cambió, cambió el planeta, sí, 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 cambió además el sistema de seguridad en la aviación, cambió todos los protocolos, todos los códigos para una persona viajar, entrar a un avión, estar en las oficinas de migración, cambió todo, ahí está la primera imagen que marcó el planeta, que marcó la humanidad, y fue a las nueve y tanto de la mañana, ¿verdad Smerling?, cuando ese avión choca con una de las torres gemelas, era lo impresionante, lo increíble, no sólo en Nueva York, que no se podía creer, aquellas imágenes que se difundieron en el planeta, eran increíbles, e incluso muchas personas en el momento llegaron a pensar que era una especie de broma cinematográfica, así como aquello de la invasión de los marcianos, la broma de Orson Welles, decía, no, esto no puede estar pasando, ya cuando fue una realidad, y miren, miren la cantidad de personas huyendo, eso parecía el apocalipsis, realmente, y así fue, después vino el avión en Virginia, que iba a impactar el Pentágono, y otro más exacto, la humanidad cambió, montarse en un avión todavía es diferente después de aquello, los servicios de seguridad de ese poder del planeta, que es Estados Unidos, fueron retados, porque ellos no pudieron prever los entrenamientos de los terroristas, sobre todo en Boston, que se inscribieron en las escuelas de aviación, se prepararon, prepararon, no pudieron prever el vaivén de ellos alquilando naves, nada, fueron sorprendidos, realmente, es una tragedia que marcó a millones de personas, además de la conmoción, cada país de la región tenía, o tiene un familiar que pereció ahí, porque en esas torres trabajaban millares de personas, millares de migrantes, dominicanos muchísimos, sobrevivientes también hubo algunos, y aquello cada año vuelve a recordarse con la misma emoción, con la misma solemnidad, pensando en aquello de nunca más, aunque nunca se sabe si se puede evitar el horror. Una nota al margen importante, y es que los actos del 11 de septiembre, que coincidieron, y después del debate que comentábamos en el segmento anterior, nada más y nada menos que Donald Trump y Kamala Harris. Ella, en su calidad, de su condición y calidad de vicepresidente de la República, al lado de un cada vez más disminuido presidente Biden, y él, en su calidad de expresidente, y además de candidato, esas imágenes son elocuentes, porque ante la tragedia, estos dos políticos se saludaron, y hasta hubo un intercambio de sonrisas, así ha sido. Y un 11 de septiembre, aunque no con el estremecimiento que representa en el 73 del 2001, dijo adiós el controversial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, y el hombre que sorprendió a toda la región y a Perú cuando logró la presidencia. Se consideraba un outsider, era un académico, un ingeniero agrónomo, una persona que no tenía el perfil de político. Fue, derrotó a Mario Vargas Llosa, que era el peruano, el candidato que tenía grandes posibilidades, y llegó el chinito a la presidencia. Así le decían, él es descendiente de japoneses, pero así como aquí le decimos chino, con todo respeto, ¿verdad?, a coreanos, a taiwaneses, a japoneses, a él lo apodaban el chinito. El chinito comenzó con huevo en pie, tenía el respaldo y el respeto de muchísimos, pero comenzaron los inconvenientes, y después del autogolpe que él se dio, se infringió con respaldo de los militares, que es la diferencia con el maestro Pedro Castillo, que se dio el golpe en Perú, pero no tenía respaldo de nadie, y por eso lo apresaron de inmediato, no, Fujimori, para empezar ese periodo autoritario, contó con el respaldo de los militares. Hubo un episodio que sí concitó la simpatía y el respaldo en Perú, y fue la persecución y apresamiento de uno de los, no solo de los terroristas mayores de Perú, sino de la región, el maoísta Abimael Guzmán. Esa imagen de Abimael Guzmán en una jaula apresado, significó mucho para los peruanos, significaba el cese del terror, el inicio posiblemente, no fue así, porque entonces Fujimori comenzó el camino, exacto, el camino malo, pero significó mucho y provocó un respaldo para Fujimori. Y los horrores y los errores ya durante su régimen fueron multiplicándose, el asunto del Montesinos, las escuchas, la extorsión, el genocidio, sí, él estuvo preso por razones de salud y de edad, fue liberado, pero incluso su liberación este mismo año, sí, provocaba simpatías. Y fíjense que el funeral ha dividido a Perú, porque así como existen antifugimoristas, existen seguidores del ex presidente Alberto Fujimori, sí, tan odiado como querido. Lo de Abimael, ahí tenemos esas imágenes, claro, trató de llevar la paz a Perú. Él huyó de Perú cuando ya se iniciaba la persecución contra él y con algunos personeros de su gobierno, vivió mucho tiempo en el exilio hasta que fue apresado y condenado. No por corrupción, aunque tiene unos expedientes enormes por eso, sino por genocidio, por violación, convulcación de los derechos humanos. Su hija Keiko Fujimori no ha logrado la presidencia, pero es incansable con sus aspiraciones. Hay un asunto importante para la numerología, para la superstición, y es que Fujimori muere el mismo día y a la misma edad que su archienemigo Abimael Guzmán, 11 de septiembre a los 86 años. Sí, son detalles que uno se pregunta, estos designios del destino de la vida, ¿no? Y así, miren, ahí tenemos las imágenes, pero, como dijo un comentarista, adscrito a uno de los periódicos más importantes del Perú, el convencio, hay una parte de Perú que llora a Alberto Fujimori. Son de esas contradicciones de la vida, de esas paradojas de la vida. Los dejo con esas imágenes y cuando regresemos vamos a hablar de Venezuela, de Maduro, de cabello. Y vamos a hablar también de qué traerán las reformas, de qué viene el paquete fiscal. Adelante, Smerlín. ¡Ay, no puedo alcanzar! ¡Aplausos! 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 ¡Chino, al resto! ¡Aquí está tu gente! ¡Aplausos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Fujimolistas de corazón! Tristeza se siente con nuestro presidente Fujigori. Él ha sido un buen presidente. Él derrotó al terrorismo. Él luchó. Nadie le reconoce. Le pagan mal a este presidente. Yo me siento devastada joven porque yo lo conocí y él tenía. Yo le pregunté, ingeniero, ¿qué usted haría con toda esta grave crisis? ¿Qué haría? Y él lo tenía. Toda la solución lo tenía. Porque su mente era brillante. Yo lo he visto brillante. Hablaba con él todo. ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Fujimolistas de corazón! Con tu cuenta VHD, tus ahorros te ponen a valer. Gana premios en efectivo, vete de viaje por el mundo o múntate en una equipeta Hyundai Tucson 2024. Ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta VHD, generas un boleto electrónico para participar. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Conoce más en VHD.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco VHD. El futuro que quieres. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que como nosotros trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa república dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para eso sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos. Hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Nueva York, Nueva York! En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Y aunque parezca chiste, no lo es. Es una forma de diplomacia en el mundo que nos ha tocado vivir. Es una forma de diplomacia muy al estilo de Maduro. Alguien decía muy al estilo de Chávez. Yo me... no. Es más al estilo de Maduro. Recordando don Carlos Polanco que tiene todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo en AME. Cuando Carlos Francisco Elías y nosotros anunciamos aquí la muerte de Chávez. Y además cuando comentábamos aquella ocasión que el presidente Maduro dijo que Chávez se le apareció en forma de pajarito y le hablaba. O sea, esos son los antecedentes. Esos son los prolegómenos. Pero ahora, después del asunto del avión, del avión que Estados Unidos sacó de un hangar de la República Dominicana y se lo llevó alegando que ese avión es parte de un entramado, de lavado, de enriquecimiento ilícito. Y que de repente nos enteramos que estaba aquí. Hasta el presidente se enteró que estaba aquí. Él dijo, bueno, yo no lo sabía. Hubo una duda. Una actitud dubitativa que después el ministro Miguel Mejía dijo, no, no, el presidente no sabía. Eso es un asunto de jueces y ministerio público. Bueno, el caso es que Diosdado Cabello, el ministro de Interior, reaccionó de una manera, bueno, no solamente, yo no sé si es irrespetuosa, chabacana, cuando le dijo al presidente Luis Abinader, te espero en la bajadita. Así mismo, que uno le da trabajo citarlo porque dice, bueno, van a creer que estamos hablando como de una tiradera, ¿verdad, Smerling, entre dos rapeos? Pero eso no siguió así. A propósito del debate entre los candidatos en Estados Unidos, al presidente Maduro le preguntan que por qué él no fue a ver el debate, que él lo habían invitado allá. Y él dijo, bueno, porque me robaron mi avión. Y mencionó, con todo respeto, dijo, cito, Abinader me robó mi avión, la República Dominicana me robaron mi avión. Nosotros vamos a compartir con ustedes el audio, pero a veces las tribulaciones que debe tener Maduro, después de esa usurpación de poder, digo, es usurpación porque él no ha permitido que cuenten las actas, que cuenten las actas no, en las actas están los votos, que exhiban, que presenten las actas. Después de eso, después de aquello, tiene que estar preocupado. Entonces, él realmente cometió un desliz, porque dijo, mi avión. Y en la primera parte de la Fer Avión, Venezuela había negado que ese avión le perteneciera a Maduro o al gobierno venezolano. Ellos decían que eso era de unos empresarios. Incluso aquí mismo, los defensores de la revolución, o de lo que queda de la revolución bolivariana, decían, no, 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 eso no es de Maduro ni de Venezuela. Quizás para encubrir las infracciones que le atribuyen la pertenencia de ese avión o con el dinero que se compró ese avión. Entonces, él reacciona admitiendo que el avión le pertenece o que le pertenece al Estado venezolano, que eso se había encubierto. Y, naturalmente, insulta de una manera directa, penosa, al margen de la diplomacia, absolutamente, al presidente Abinader. Y ya antes, después de lo de la bajadita, Diosdado Cabello había añadido que nosotros teníamos una deuda pendiente. Y eso fue luego de que el presidente de la República dijera, en la reunión con Blinken, que nosotros no le debíamos un peso a Venezuela. Y que, además, aquí estábamos creciendo y ellos no. Un asunto mal manejado en términos diplomáticos. Bueno, allá no hay nadie que pueda manejar. Esa es diplomacia al estilo Maduro. Pero lo que sí muchas personas le han dicho al presidente Abinader, ante el agravio, que no tiene que responder eso, que no debe, no debe para nada referirse a esas descalificaciones desde Venezuela irrespetuosas, improcedentes, malhadadas, penosas. Al mismo tiempo, esta semana, y en relación con Venezuela, el presidente, bueno, González Urrutia, porque no podemos decir presidente, porque nadie quien se declaró presidente fue Maduro, pero González Urrutia ya está en España en calidad, no sé si de exiliado o buscando respaldo. Pero ahora vamos a, yo iba a decir a disfrutar, pero es que es muy penoso. Vamos a escuchar ahora a un particular jefe de Estado, Nicolás Maduro, referirse al presidente Abinader y a propósito del caso del avión, sin obviar que nosotros, repito, tenemos un ministro que se encarga de criticar al presidente, que se encarga de criticar al gobierno, y que sigue, permanece en su ministerio, sin que el presidente haga nada. Y Miguel Meñía lo que dice, no, no, yo quiero mucho a la familia del presidente Abinader, y él no me va a quitar, o que me quite, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a un presidente, a un jefe de Estado, referirse de esa manera que es habitual, él hace eso siempre. Y viene ahí, ready para exportar, como siempre, con una oferta más que interesante, como siempre acostumbra, Tayana Mora Arránis. Y con la participación estelar que hubo la semana pasada de Jesús Corona. Adelante, Smerlín Rosario. Vamos. No me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader. Que es un bandido, un ladrón. El pueblo de Red Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastantes, cara a cara. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy con Nueva York! Hemos toda la felicidad. Oh, 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 oh. Es que los dominicanos siempre le damos pa' allá. Equipos que no se rinden, gente buena que era más. En cada esquina de esta bella tierra. La solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos pa' allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región. Activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que como nosotros trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa república dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para eso sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Banco Central de la República Dominicana. Banco Central de la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! Tenemos noticias del nuevo, del cuarto festival de chocolate dominicano y de todas las actividades que se van a celebrar alrededor de él. Y también le tenemos un comentario a propósito de la reforma fiscal. En estos tiempos el gobierno está considerando, ponderando cuáles son los elementos que van a estar incluidos en la reforma fiscal. Y creo que es un buen momento para contar de la experiencia que nosotros hemos tenido de la cohesión de servicios de la República Dominicana, facilitando que otros países del área del Caribe entiendan el éxito que ha tenido la República Dominicana con relación a la implementación de la ley de cine y por qué la ley de cine ha funcionado también en la República Dominicana. Solo existe desde el 2010, 14 años en los que se ha trabajado y de dos o tres películas que se hacían aisladamente en la República Dominicana, o que se venían a firmar en la República Dominicana, hemos pasado a una industria donde se producen decenas de películas dominicanas y se vienen a firmar películas, series a la República Dominicana. La ley de cine ha permitido que tengamos en ese sector los números que demuestran el impacto. Y tendemos a pensar, y espero que los que están decidiendo la reforma fiscal no piensen eso, que solamente esos incentivos fiscales deben ser válidos para las empresas extranjeras que vienen a firmar aquí. Eso es lo que tiene el resto del Caribe. Pero ahí no ha funcionado y a pesar de que algunas de esas disposiciones y esos incentivos tienen más tiempo que los de la República Dominicana, no han tenido el impacto deseado. Y cada vez que hemos facilitado una presentación, recientemente la directora de G-Cine, Mariana Vargas, hizo una presentación para Barbados y otros países del Caribe, ¿cuál es el elemento? Es que se facilitó todo el ecosistema, desde la sala de cine, que ya pasó, a las películas locales. Sin ese elemento, para que se puedan firmar películas locales, nosotros no hubiéramos podido, uno, tener la masa crítica para todo el año, darle trabajo a toda esa gente, y segundo, no hubiéramos tenido el nivel de profesional que tenemos hoy, que han ido practicando en esas películas, algunas muy malas al principio, pero cuya calidad ha ido mejorando y la muestra de eso son los premios que han ido ganando las películas dominicanas en los festivales internacionales. Le estamos dando empleo a mucha gente, se ha formalizado, todo el que le suple al cine, hasta la señora que le vende los pastelitos en una esquina, ha tenido que formalizarse para poder venderle a esta industria, y eso ha permitido que personas que vivían en el sector informal, incluyendo los mismos actores a veces, puedan estar formalizados, paguen sus impuestos y aporten al país. Se ha ido también diversificando dónde se filman las películas, eso también quiere decir que entonces se distribuye ese ingreso, ayuda también a la doña que vende los pastelitos en San Juan, Río San Juan, o en otros puntos donde se firman esas películas. Yo entiendo que es esencial que se considere el ecosistema, aquí hemos sido siempre unos abanderados, de que para nosotros poder desarrollar los sectores tenemos que pensar en ecosistemas, especialmente el sector servicios. Un incentivo no funciona sin el otro, sobre todo en países como los nuestros donde hemos tenido que luchar tanto para llegar a donde estamos hoy. Si buscamos ejemplos desde Canadá, los mismos estados fuera de Hollywood, de los Estados Unidos compiten en incentivos, la Unión Europea, todos los países, los incentivos son parte esencial de la industria. Si queremos que la industria del cine y esa contribución, que se habla más de 150 millones de dólares al año, que hace a la contribución directa, sin tomar todas las otras contribuciones indirectas, que hace al turismo, recordemos la pandemia, o que hace a otros sectores más pequeños de la economía, esta ley tiene que, estos incentivos tienen que ponderarse bien y yo espero que los hacedores de política, porque al final de cuentas, la reforma fiscal no solamente tiene que estar sustentada en cómo vamos a recaudar ese porciento adicional que queremos recaudar, sino en qué tipo de país queremos y qué tipo de desarrollo queremos. El sector servicios, las industrias creativas, hemos dicho en los últimos cuatro años, que son importantes para el país, tenemos una estrategia de exportación de servicios modernos, pues entonces tenemos que apoyar eso que queremos, ese país que queremos, ese país del futuro. Hay pocos sectores donde tenemos incentivos, que donde se puede ver más claramente el efecto multiplicador de ese sector, el desarrollo de ese sector, lo que aporta y lo que va más allá. Por algo están los demás países estudiando por qué República Dominicana es un éxito y la clave, entre otras cosas, está en ese incentivo fiscal que ojalá no se modifique en esta nueva reforma fiscal. Ahora vamos a presentar a Mariola Castaño del Ministerio de Agricultura que nos va a comentar todo lo que vamos a encontrar, todo lo dulce y que vamos a encontrar en el Festival de Chocolate Dominicano que se celebra a partir del 23 de septiembre. En esta cuarta edición del Festival de Chocolate vamos a tener novedades, en esta ocasión vamos a tener un maestro heladero que va a venir con, trabaja con la materia prima desde la pulpa del cacao hasta la masa del licor. Vamos a tener también en esta edición, vamos a tener incluido el arte, vino para pintar, la gente va a degustar los sabores del chocolate en esta actividad. Otra de las nuevas actividades que tenemos en esta edición es Cuentacuentos. Hay un cuento que es específicamente del proceso de hacer chocolate para los niños. Vamos a tener también evaluación sensorial del chocolate para que la gente pueda aprender a descubrir los sabores del chocolate dominicano y los acostumbrados cooking show, maridajes, paneles súper interesantes, de ecoturismo. O sea, vamos a tener una gama de actividades para toda la familia. Vamos a estar en Agoramol 27, 28 y 29 desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué es lo que se llama? También en la parte cosmética tenemos la manteca de cacao que es para hidratar la piel. También tenemos Chocoterapia que es una mascarilla para la cara a base de cacao. También hay productos para el pelo que alguna de las asociaciones también trabaja esa parte. También aceite para masajes. Toda una gama de productos derivados del cacao para el cuidado de la piel y el cabello también. Además de los productores de chocolate también tenemos asociaciones de mujeres como Chocolala, como Chojoba que también van a participar este año. Y este año también tenemos la inclusión de un artesano de uno de los pueblos que va a tener artesanías de cacao hechas con barro como los magnetos para la nevera, los servilleteros. Vamos a tener una gama de productos donde tratamos de incluir no solamente al chocolatero sino a toda la cadena de valor. Hay tanta gente que depende del cacao y el chocolate y queremos que todos ellos se vean representados en el Festival de la Chocolate. La visita al campo tiene como objetivo que la gente pueda conocer el ecosistema que se maneja a través del cacao. Cuando la gente va a la finca entiende un poquito mejor de dónde viene el chocolate, cómo se cultiva, los beneficios para el medio ambiente, el sistema agroforestal en que se maneja el cacao. O sea, aprende no solamente la barra de chocolate sino de dónde viene y conoce también las comunidades que se sostienen también del cultivo del cacao. Ya esta es nuestra cuarta edición, entonces ampliar un poco más el público. Tenemos paneles también un poquito más internacionales, tenemos chocolateros internacionales que van a venir a acompañarnos para que podamos entender un poco mejor la perspectiva de lo único que es el cacao dominicano, esas características que lo hacen tan especial. Y vamos a tener otros chocolateros que van a contar también de la región su experiencia también de cómo hacer una barra desde el grano hasta esa misma barra y esas diferencias tan especiales que hacen que nuestro cacao y nuestro chocolate sea tan codiciado a nivel internacional. Tenemos dos canales, está chocolate.do que es la página web, ahí también pueden encontrar la agenda descargable para que tengan todas las actividades no solamente del fin de semana sino desde el 21 que vamos a estar haciendo los tours para el campo, también a través del Instagram portal chocolate.do por esas dos vías y en el arte de cada actividad está cómo inscribirse. Tiene un número de contacto para que se puedan inscribir a todas las actividades que tenemos disponibles para esta semana. Invitamos a toda la familia dominicana a acercarse a un evento que además de ser delicioso también es educativo. O sea, desde el más grande hasta el más pequeño de la casa les invitamos cordialmente a participar en el festival del chocolate. Va a ser una semana súper sabrosa y súper educativa. Les esperamos. Muchas gracias por su atención el día de hoy y los esperamos la próxima semana en Reddit para exportar y en Metrópolis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!